Buenas tardes, estimados practicantes. Vamos a prepararnos para nuestra clase de Hatha Yoga del día de hoy. Podemos colocar un poco de música suave, comenzar a dejar de lado los celulares, adecuar la iluminación, adecuar nuestro espacio, podemos traer la frazada para tenerla cerca, y vamos a necesitar un cojín, no es imprescindible, pero sería bueno un cojín o una frazada. La vamos a utilizar al inicio para sentarnos, así que traemos cerca, y nos podemos sentar sobre el cojín al inicio de la clase. Si no tenemos cojín o similar, no importa, no es imprescindible. Nos vamos ubicando entonces y vamos a realizar introspección o Pratia Jara. Para eso comenzamos a cerrar los ojos desde la postura de sentado, y vamos a comenzar a tomar conciencia del momento presente a través de la propia respiración. Relajamos los hombros, inhalamos y exhalamos cómodamente. Relajamos el rostro. Permitimos que el abdomen se infle, al inhalar y al exhalar vuelva, aproximándose hacia la espalda, se hunde el ombligo. Vamos realizando respiraciones cada vez más lentas, relajando el rostro y manteniendo la columna erguida con la mínima esfuerzo necesario. Gracias. 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 Vamos juntando las palmas delante del pecho y suavemente nos inclinamos para saludarnos antes de iniciar la sesión de hoy. Respirándonos, vamos hirguiendo el tronco y vamos a comenzar a adoptar la postura del ratón. Para eso vamos a comenzar a apoyarnos con las piernas en el suelo, sentándonos sobre los talones, rodillas al suelo, dorsos de los pies al suelo y las palmas al suelo apoyadas delante de las rodillas, bien adelante. Estamos sentados entonces sobre los talones, las rodillas al suelo, dorsos de los pies hacia el suelo, a esa figura de piernas le llamamos diamante y vamos a comenzar a armar el ratón. Para eso vamos apoyando los dedos de los pies al suelo. Ya no apoyamos los dorsos, apoyamos los dedos de los pies. Excelente. Y tal y como estás, simplemente separa las rodillas del suelo. Quedamos sentados sobre los talones, pero las rodillas no tocan el suelo y están apoyados los dedos de los pies al suelo. Los brazos están hacia adelante, las palmas al suelo y estamos mirando hacia el suelo cómodamente para que el cuello no genere tensión innecesaria. Respiramos en el lugar, inhalando y exhalando cómodamente. Más hacia adelante sus manos Isabel para que estén los brazos en bastón hacia adelante, apoyados al suelo y bien adelante los brazos. Excelente. Deje caer el tronco para que repose el tronco sobre sus muslos. Muy bien, estamos cerrados en la postura. Inhalamos y exhalamos en la postura, el peso está hacia las piernas. Inhalando y exhalando cómodamente y vamos a comenzar a trabajar la higiene de columna. Cuando inhalamos, vamos a la espalda del pez, subiendo ligeramente el pecho, activando la espalda, extendiendo la columna, mirando al frente. Y con las exhalaciones, vuelves a caer hacia el lomo del gato, formando una curvatura de la columna, reposando el tronco, el abdomen, el pecho, sobre los muslos. Cada vez que inhalas, a espalda del pez, extendiendo la columna y cada vez que exhalas, vuelves a caer, curvándote completamente. Suave y cómodamente, descasas del movimiento de columna y vamos a marcar lateral derecho de columna. Para eso, la mano izquierda toma el lugar de la mano derecha y la mano derecha sale. Las manos quedan separadas al ancho de los hombros, la columna está formando una cesta, sin movimiento de columna, inhalando y exhalando. Y ahora sí comienzas la higiene de columna. Inhalando, abres el pecho y exhalando, vuelves a cerrarte. Ambas palmas al suelo, separadas al ancho de hombros. Apoye también al suelo, su mano derecha, Mariela. Al lado de su mano izquierda, eso es. Excelente, muy bien. Respiramos y abrimos y cerramos, inhalando y exhalando. Respiramos, nos volvemos a centrar. Y cambiamos de lado lateral exactamente igual. Viajamos con las manos al costado izquierdo. La columna forma una C. Eso es. Puede ubicar sus manos más adelante, Pilar, para que no queden al costado de las piernas, sino que queden más adelante. Un poquito más adelante incluso. Más adelante. Eso es. Muy bien. Respiramos. Inhalamos y exhalamos y vamos generando movimiento de columna. Estamos en la postura del ratón y estamos marcando el lateral izquierdo. Inhalamos, espalda del pez y exhalamos lomo del gato, cómodamente. Si te sientes cómodo, puedes cerrar los ojos. Y respirando, te vas centrando a través de la postura, ratón alineado. Los brazos quedan bien hacia adelante, las palmas al suelo. Respiramos y vamos a trabajar torsiones. Para eso, la mano izquierda se va a pegar a la mano derecha delante de ti. Brazos se juntan, manos se juntan delante, en el suelo. Eso es. El brazo derecho va a ir en cunita. Eso significa mano derecha detrás de la cabeza. Respirando, vamos a abrir hacia el costado del pecho, mostrando el centro del pecho hacia esa muralla. Ese codo derecho se eleva al cielo y mantenemos ahí sin movimiento de columna. No despegamos el tronco de los muslos. Seguimos cerrados en esa postura. Respiramos en un lugar, inhalando y exhalando. Y vamos apoyando otra vez ese lado. Apoyamos ese lado, brazo izquierdo va hacia cunita, mano detrás de la cabeza, y abrimos hacia el costado. Respiramos. Vamos respirando y apoyamos otra vez ese lado. Apoyamos ese lado, separamos las manos al ancho de hombros y vamos a cambiar la pierna derecha. La pierna derecha va a ir hacia atrás. Se va a apoyar con los dedos de ese pie al suelo. Eso es bastón hacia atrás de pierna derecha. Respiramos con la pierna hacia atrás, manteniendo la postura del ratón y higiene de columna. Espalda del pez al inhalar y lomo del gato al exhalar. Trabaja tu propio ritmo, un ritmo cómodo. Respirando la pierna derecha va a cambiar para ir en bastón hacia el costado. Descansas del movimiento de columna y extiendes la pierna hacia el costado. Apoyando el arco plantar, la parte interna de la planta del pie. Una vez que estás estable en la postura, reanudas otra vez el movimiento de columna. Inhalando y exhalando. Respiras, vuelves a pierna para formar el ratón completo y cambiamos para que la pierna izquierda vaya hacia atrás. Respirando hacia atrás la pierna izquierda. Se apoya los dedos de ese pie, no se apoya la rodilla y respiramos. Una vez que estás estable, espalda del pez y lomo del gato. Descansa del movimiento de columna, pierna izquierda en bastón hacia el costado. Respirando. Respirando. No se despega el tronco de ese muslo derecho. Todavía estamos cerrados, no debe cambiar esa pierna derecha. Respiramos y vuelve esa pierna. Vuelve, vuelve, vuelve. Eso es. Y vamos a apoyar con el antebrazo derecho al suelo. Vamos a juntar los brazos en primera posición y apoyamos un antebrazo al suelo. Inhalamos la espalda del pez y exhalamos lomo del gato. Alternamos el antebrazo de apoyo. Respirando. Descansamos del movimiento de columna. Vuelves a apoyar las palmas hacia el suelo, adelante. Y vamos a cambiar la figura de brazos para formar montaña de brazos. Para eso, apoyas con las manos tal y como están, pero vas a girarlas para que los dedos de las manos se apunten hacia tu cuerpo. Los codos van a cambiar y van a apuntar hacia adelante y ligeramente hacia los costados. Entonces, apoyas con brazos de montaña. Los codos apuntan hacia adelante y hacia los costados mientras giras los dedos de las manos para que se dirijan hacia tu cuerpo. Respiras. Los dedos apuntan ahora hacia tu cuerpo, no hacia adelante. Los codos se flectan hacia los costados y hacia adelante. Brazos de montaña. respiras y espalda del pez y lomo del gato. Descansas del movimiento de columna, vuelves hacia el ratón con los brazos en bastón hacia adelante y vas a comenzar a subir para adoptar la postura de pie. Vas respirando y vas subiendo hacia postura de pie con los brazos que cuelgan a los costados del cuerpo. Los hombros se relajan, muestras las palmas hacia adelante. Inhalas y exhalas con el abdomen relajando los hombros. Normalizas tu respiración, tomas conciencia de la respiración. Vamos a prepararnos para trabajo de equilibrio. Vamos a necesitar espacio hacia el costado también y hacia ambos costados, así que te puedes centrar en tu área de trabajo. Respirando, vas a juntar tus piernas. Piernas en primera posición, las puntas de los pies ligeramente hacia afuera. Eso es triangularizar. Estamos en postura de pie, punta de los pies ligeramente hacia afuera, piernas juntas. Puede que choquen los huesos de los tobillos. Si es así y genera dolor, debes separar un poco. Respiras en el lugar, vas a abrir los ojos y vas a tomar un punto delante de ti o delante y abajo en donde vas a fijar tu mirada anclándola. Inhalas y exhalas, observa tu respiración y cómo se mueve tu cuerpo mientras respiras. Vas a comenzar suavemente a llevar el peso de tu cuerpo hacia toda tu pierna y pie izquierdo sin separar el pie derecho del suelo. Solo estamos llevando, trasladando el peso del cuerpo hacia el lado izquierdo. Mantén tu mirada fija en ese punto y vas a comenzar y vas a traer la rodilla derecha hacia la altura de la cadera mientras la mano derecha toma los dedos del pie derecho. El brazo pasa por dentro de la pierna, por dentro de la rodilla. Vas a mantener ahí el equilibrio o si te es posible, vas a comenzar a extender tu rodilla y llevar tu pierna hacia el costado en el aire sin soltar los dedos de ese pie. Tomando los dedos de ese pie, todos. Y vamos abriendo esa pierna hacia el costado y extendiendo la rodilla completamente. Si cuesta mucho, mantente en equilibrio solo con el agarre de la mano a los dedos del pie. Y a esta postura le llamamos bandera. Podemos abrir el brazo izquierdo hacia el costado en el aire para facilitar el equilibrio o podemos llevar la mano izquierda a la cadera izquierda. Respiras, bandera. Relaja los hombros y tomas conciencia solo de tu respiración. Si caes, vuelves a armar con toda paciencia. Mantienes tu mirada fija en un solo lugar. Respiras, comienzas a desarmar, vuelve otra vez esa pierna, desarmas la tomada, apoyas las palmas al suelo y vas a llevar una pierna atrás y luego la otra para el cocodrilo o plancha. Apoyas con las palmas debajo de los hombros, una pierna atrás y luego la otra. Dedos de los pies al suelo. Inhalas y exhalas cómodamente en el lugar. Cierras los ojos. y ubicas tu atención únicamente en el paso del aire a través de tu nariz. Si la postura se hace muy pesada, puedes apoyar una rodilla al suelo. Un poquito más arriba de las caderas, Janet. Eso es, muy bien. Respiramos. Podemos armar mano en araña. Para eso, flectamos un poco los dedos de las manos recogiéndolos y todavía se apoyan las yemas de los dedos y las palmas al suelo. Te concentras solo en el paso del aire a través de la nariz y no en tu fatiga. Vamos a comenzar a llevar una pierna hacia adelante, luego la otra. Subimos las caderas para mayor comodidad y vamos a la cigüeña. Comenzamos a apoyar hacia adelante las plantas de los pies, cae el tronco, los brazos pueden colgar o manos a codos contrarios. Respiramos, descansando en la postura. Relajamos los brazos para que cuelen completamente y nos vamos a ir incorporando hacia la postura de pie, vértebra por vértebra con la columna curva. Hace que estamos en postura de pie, los brazos cuelgan a los costados del cuerpo, palmas apuntan adelante, inhalamos y exhalamos cómodamente. Respiramos y comenzamos a reacomodarnos. Vamos otra vez con piernas en primera posición, es decir, juntas y nos reacomodamos en el área de trabajo para trabajar bandera con el otro lado. Las puntas de los pies van ligeramente hacia afuera, inhalamos y exhalamos tomando conciencia de cómo se mueve el cuerpo solo por respirar. Mientras, anclamos la mirada a un punto fijo, puede ser un objeto o puede ser cualquier cosa que esté en la muralla delante de ustedes o ligeramente adelante y abajo, como les quede más cómodo. Vamos respirando, vamos a llevar el peso del cuerpo hacia el costado derecho esta vez. Vamos a traer la rodilla izquierda hacia la altura de la cadera mientras el brazo pasa por dentro de esa rodilla y la mano toma los dedos de ese pie. Podemos quedar trabajando ahí el equilibrio o si nos es posible abrimos extendiendo la rodilla y llevando el brazo hacia el costado y la pierna hacia el costado, no hacia adelante. respiramos. El brazo contrario puede ir en el aire hacia el costado o mano a cadera. Relajamos los hombros, inhalamos y exhalamos cómodamente, no quitamos la mirada de ese punto y fijamos nuestra atención en el paso del aire a través de la nariz. Todo lo demás es irrelevante en este momento. Vamos respirando, vamos bajando otra vez, flectamos rodillas, desarmamos la tomada de los dedos del pie, apoyamos palmas al suelo, cocodrilo, con una pierna hacia atrás y luego la otra. Cerramos los ojos en el cocodrilo, tomamos conciencia de la energía que descarga hacia los brazos, respirando. Un poquito más abajo su cadera, Natalie, Natalie Soplin. Excelente. respiramos y un buen alineamiento para los codos es que los pliegues de los codos se miren entre sí. Donde uno flecta, ese pliegue que se hace, se enfrentan, se miran entre sí para que los codos queden en una buena posición. Respiramos, comenzamos a subir la cadera mientras avanzamos con los pies hacia las manos para formar la cigüeña, nos plegamos en la postura. Manos toman codos contrarios o brazos cuelgan o manos hacia tobillos, como sea más cómodo. Respiramos, vamos subiendo, 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 postura de pie. Relajamos los brazos, inhalando y exhalando. Vamos a comenzar a cambiar de postura para armar la postura de la carpa o perro mirando hacia abajo. Vamos a comenzar a bajar, apoyar las palmas al suelo. Vamos con una pierna atrás y luego la otra. Las caderas quedan altas y hacia atrás. El pecho busca las rodillas. Las palmas apoyan hacia el suelo con los dedos de las manos separados. Y respiramos en el lugar y los voy a ayudar con el alineamiento en caso de ser necesario. Más atrás a sus pies Cristina, Cristina del Río para que haya más espacio. Eso es, excelente. Y ahora su pecho cae hacia sus rodillas. Excelente, respiramos en el lugar. Vamos, Joseph, va a intentar de bajar los talones al suelo. Yo creo que puede. No es imprescindible, pero si puede hacerlo, lo debe hacer. Respiramos. Extienda sus rodillas, Joseph, yo creo que puede. Excelente, respiramos en el lugar. Giovanna, trate de acercar su pecho hacia sus rodillas. Excelente, muy bien, respiramos. Vamos, Carola, más atrás de esos pies, puede hacer una carpa más amplia. Extendiendo rodillas, Carol Villa, me parece que puede un poco más. Excelente. Flecta un poquito rodillas y a net, separando ligeramente los talones del suelo y retrocediendo con cada pie un paso. Excelente. Muy bien, así la columna se alinea mejor. Inhalamos y exhalamos en el lugar, están todos excelentes en la postura y vamos a comenzar a apoyar rodillas hacia el suelo y descansar en la lombriz. Apoyamos una mejilla en el suelo. Brazos hacia abajo a lo largo del tronco, inhalando y exhalando. Respiramos. Codos ligeramente se flectan hacia afuera, dorso de las manos apoyadas al suelo. Gracias. 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 extiende sus piernas hacia atrás, Stephanie, para recostarse completamente sobre el suelo. Eso, es completamente recostado. Excelente. Cambiamos la mejilla de apoyo. Vamos generando movimientos de pies, de manos, de piernas, de brazos. Generando movimiento de columna, de cuello y nos vamos a comenzar a incorporar hacia postura del gato para la siguiente postura. Vamos incorporando, las manos quedan debajo de los hombros, las rodillas bajo las caderas. Excelente. Están todos muy bien para comenzar a armar. Entonces, lo que vamos a hacer es comenzar a pasar la pierna derecha hacia adelante entre los brazos. Podemos primero apoyar la planta del pie entre los brazos, entre las palmas, perdón, y luego comenzar a avanzar con ese pie. Avanzar, 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 avanzar. Las manos se van a apoyar en medusa para ganar altura, es decir, solo las yemas de los dedos y la palma no toca el suelo. Y desde donde quedan las manos en el gato las van a retroceder para que las manos queden debajo de los hombros, cómodamente. Entonces, retrocedemos un poco más. Excelente. Tratamos de extender esa rodilla derecha, se apoya solo el talón derecho, no se apoya la planta del pie. Respiramos en la postura, podemos quedar aquí y comenzar a progresar más en la postura, vamos a intentar retroceder la rodilla izquierda, retroceder, 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 retroceder. Se va a acercar el glúteo hacia el suelo y si podemos vamos a tratar de sentarnos sobre el suelo con una pierna hacia adelante y la otra pierna hacia atrás. Si no tenemos la flexibilidad aún, mantenemos todavía ahí trabajando la flexibilidad. Respiramos y a esta postura le llamamos spagat. Está muy bien. Permanezca en la postura, una pierna va hacia adelante y la otra pierna hacia atrás, extendida hacia atrás completamente. Tomamos conciencia de la respiración y vamos a ir saliendo de la postura. Nos vamos a recostar, podemos dejarnos caer hacia el costado por ejemplo y nos recostamos sobre la espalda. Nos recostamos, vamos a buscar el oso, una mano cada rodilla, rodillas al pecho. respiramos, respiramos, respiramos. Respiramos. Y nos extendemos a lo largo del suelo en el dormilón para un breve descanso. respiramos, descansando y normalizando la respiración. Comenzamos a respirar, generamos movimiento de pies y de manos, de piernas y de brazos, de columna, de rostro, respirando grande. Habiendo generado movimiento, nos reubicamos otra vez hacia el gato para formar el spagat hacia el otro lado. Comenzamos desde el gato. Como sea más cómoda esta transición. Primero vamos a llevar la planta del pie hacia adelante entre las palmas. La planta del pie izquierdo. Eso es. Vamos a comenzar a avanzar ese pie izquierdo para que quede apoyado solo el talón extendiendo la rodilla izquierda. respiramos. Vamos a retroceder la pierna derecha, retrocediendo la rodilla derecha, todo lo que sea posible. vuelve a reubicarse otra vez Karen, como estaba Karen Cortés. Eso es. Y la rodilla derecha va a retroceder. Eso es. Y se apoya al suelo y retrocede, 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 todo lo que sea posible. Recuerden que la postura no debe generar dolor. Si duele, está yendo muy intenso. La zona de la pelvis se comienza a aproximar al suelo, puede que incluso toque el suelo. Respiramos en Spagat o Split. Vamos a tratar de que el tronco quede vertical y no quede demasiado hacia adelante. Para eso retrocedemos el pecho, retrocedemos las manos. Si duele, debemos reacomodarnos y no hacer la postura tan intensa. Respiramos. Están todos excelentes. Cerramos los ojos y nos concentramos únicamente en el paso del aire a través de la nariz. Respiramos y vamos saliendo de la postura como te sea más cómodo para recostarte sobre tu espalda y armar el oso. Respiramos rodillas hacia el pecho una mano a cada rodilla. y nos extendemos en el dormilón para un breve descanso. podemos descansar también con piernas en montaña, es decir, plantas de los pies apoyadas al suelo. y nos vemos en el próximo video. movemos pies y manos, piernas y brazos, nos estiramos, podemos bostezar, toser, estornudar, movemos el rostro. Y nos vamos a reacomodar para la siguiente postura. Vamos a comenzar a adoptar postura del pato, pierna bien separada, punta de los pies hacia afuera, pero vamos a apoyar las manos en el suelo y vamos a separar los talones del suelo. Se apoyan las manos en el suelo y separamos los talones del suelo. Vamos a apoyar las palmas bien adelante, vamos a reacomodar el cojín. Se me olvidó decirles anteriormente, el cojín va a quedar delante en el suelo de ustedes porque vamos a practicar el cuervo. Entonces el cojín delante en el suelo de ustedes, las manos se ubican más acá del cojín, un poquito más acá del cojín, justo donde empieza el cojín. Las palmas apoyan al suelo, van a flectar los codos, puede ser ligeramente hacia los costados y hacia atrás. Puedes llevar el ángulo del codo a 90 grados, eso es, y podemos comenzar a ubicar nuestros codos debajo de nuestras rodillas o nuestras rodillas sobre los codos en la zona posterior del brazo, que ahí está el tríceps, el músculo del tríceps. Y vamos a respirar y vas a comenzar a llevar tu peso hacia adelante para que tus rodillas se carguen sobre los codos. Vas a despegar primero solo un pie, mantienes el equilibrio, luego apoyas ese pie y alternas el pie de trabajo. Si ya has realizado esta postura anteriormente, puedes practicarla separando ambos pies del suelo. Respiras, fuerte el abdomen en contracción, inhalas y exhalas. Excelente, muy bien, respiramos. Inhalando y exhalando. El cojín es para protegernos si es que nos caemos. Así que debe estar en un lugar que nos ayude. Vamos practicando con un lado y luego el otro, si necesitamos descansar, nos mantenemos ahí, de cuclillas respirando. Y vamos buscando este equilibrio. No apoyamos cabeza, apoyamos solo palmas. Sigamos intentando el propio ritmo. Si ya sentimos que tenemos un poco más de sensación de equilibrio, podemos intentar despegar ambos pies del suelo, uno primero y luego el otro. Excelente, todos. Vamos a ir descansando. Vamos a adoptar postura del dormilón. Vamos respirando, mientras vamos hasta vásana. Nos recostamos sobre la espalda, los brazos hacia abajo, a lo largo del cuerpo, dorso de las manos al suelo, respirando. Descansamos sobre la espalda, permitiendo que el abdomen suba al inhalar, baje al exhalar. Vamos cerrando los ojos y vamos a relajar el cuerpo. Vamos relajando los pies, las piernas. Vamos relajando las manos, los brazos. Vamos relajando la espalda. Vamos relajando columna, espalda. Vamos relajando abdomen, pecho. Vamos relajando el cuello y la garganta, y el rostro. Y nos vamos entregando hacia el descanso, posterior a la práctica de hoy. Vamos relajando la espalda. Gracias. 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 �és y manos, piernas y brazos. columna, rostro y habiendo generado movimiento te recuestas sobre tu costado derecho comienzas a sentarte suave y cómodamente cierra los ojos, relaja los hombros, inhalas y exhalas tomas conciencia de los efectos de la práctica en tu cuerpo vas a intentar percibir los latidos de tu propio corazón en el pecho puntas palmas delante del pecho y suavemente nos inclinamos para agradecer por haber compartido la práctica Dan Yabal va respirando, va sirviendo la columna y generando movimiento de manera libre muy bien con la clase del día de hoy espero que se hayan sentido bien hubo un par de posturas un poco más complejas como bandera o el inicio de spagat o split y además la postura del cuervo que recordamos la postura del cuervo es una postura de equilibrio sobre brazos pareciera que es una postura de fuerza pero no lo es es una postura de equilibrio entonces en la medida que vayan dominando el equilibrio se van a ir sintiendo más cómodos en la postura lo mismo ocurre para la bandera la bandera es una postura de equilibrio y en la medida que uno va tomando conciencia del equilibrio fijando su mente ayudando de la práctica de meditación se comienzan a ver los buenos resultados de la práctica así que